hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a mi canal mi nombre es José y el día de hoy estoy muy contento porque estaremos comenzando con el curso de Revit 2022 en este su canal nuestro canal el día de hoy específicamente estaremos viendo cómo descargar de manera gratuita el software y comenzar con las clases a partir de allí así que primero vamos a abrir la página de internet donde vamos a descargar el software y a continuación proseguiremos con la descarga antes de comenzar con esta descarga quería invitarlos a seguirme en mi página de Instagram donde podrán encontrarme como josejst allí ustedes podrán encontrar información relacionada con el curso que lo primero que vamos a hacer en nuestro buscador de preferencia vamos a colocar autodesk vamos a clicar en el primer link que nos aparece que es autodesk.com les recomiendo iniciar sesión con la cuenta que ustedes tengan acá en este caso yo voy a utilizar mi cuenta si ustedes no tienen cuenta por favor creenlo porque ya he iniciado sesión si ustedes gustan pueden cambiar el lenguaje de la página en este caso yo lo voy a seguir dejando inglés en los productos vamos a ir a Revit y acá nos indican las diferentes opciones que tenemos la primera es descargar una versión de prueba gratuita la versión de pago y también nos da una breve descripción de las novedades y de qué se trata Revit como ustedes lo saben Revit es un software demodelado de tres dimensiones que trabaja bajo la metodología BIM seguramente se les hará muy cool revisar estos vídeos y darse cuenta de todas las novedades que trae este poderoso software vamos a continuar con nuestra descarga y vamos a darle acá donde dice download free trial que nos pregunta para que vamos utilizando el software en este caso va a ser una como estudiantes o profesores nos indica que cuando somos estudiantes de una universidad de una preparatoria que esté dentro de las opciones que provee Revit el software puede ser descargado de manera gratuita y puede ser utilizado de manera gratuita siempre y cuando cumple con los requisitos si lo vas a utilizar para propósitos comerciales ya deberías realizar la compra del software o comunicarte directamente con las personas de Autodesk vamos a ir acá donde dice go to education community vamos a empezar aquí donde dice get started cerramos esto debemos de nuevo iniciar sesión al haber iniciado sesión el me confirma o la software me confirma que según los datos que yo ingrese puede utilizar el software hasta el 2000 hasta noviembre 14 del año 2022 de manera gratuita ok una vez que estamos acá vamos a ir a donde dice Revit y le vamos a dar aquí instalar vamos a seleccionar el software en español y clicamos acá vamos a aceptar los términos y comenzará el proceso se va a descargar un archivo como el que ustedes ven acá le vamos a dar clic y va a comenzar el proceso de instalación que ya que continúa el proceso sigue preparando el instalador deberán esperar unos segundos minutos dependiendo de la velocidad de su computadora y finalmente van a dar aquí donde dice instalar y deberán esperar unos minutos mientras termina el proceso vamos a darle aquí a instalar el proceso comenzará y deberán esperar hasta que llegue a un 100% ok ya nuestro software se ha instalado en un 100% podemos proceder a darle clic donde dice start se va a estar iniciando el Autodesk Revit tenemos que darle aquí donde dice iniciar sesión con nuestro Autodesk ID y una vez que colocamos nuestro dato entonces ya va a comenzar a iniciarse el software ok con esto ya tenemos nuestro software instalado y con una membresía de aproximadamente un año podemos comenzar aquí a hacer un nuevo proyecto como lo pueden ver y se inicia el software 2022 entonces aquí está la interfaz del software y en un próximo video estaremos viendo de que se trata bueno amigos esto ha sido todo por este video les agradezco mucho haber me acompañado en el desarrollo de este primer tutorial de lo que va a ser Revit 2022 espero que lo apoyen no olviden suscribirse y darle like al video que eso me ayuda a continuar con este tipo de tutoriales en el próximo video estaremos hablando más acerca del software los beneficios y también de la interfaz les mando grandes cantidades de energías positivas y buenas vibras y nos vemos muy pronto chau